Cuando menos te lo esperas, te quedas en luz, te cambia la vida, te quedas tirado. En esos momentos aparecen las personas en las que confías. Pelayo, estamos a un paso de ti y tú a un paso de ahorrarte 400 euros en tus seguros. Hoy más que nunca, tu aseguradora oficial y, por supuesto, la de La Roja. Entra en pelayo.com e infórmate.